Por las detonaciones de fuego pirotécnico, con severas lesiones resultó un bebé de 15 días de nacido al caer a un carrito de un carrito de supermercado, en medio de una riña un sujeto lesionó a su pareja le encajó un desarmador en el abdomen, asaltaron el expendio de la calle 12 de octubre y poder legislativo los ladrones se llevaron 100 mil, a batazos un cholo atacó a un menor de 16 años en la colonia El Coloso cuatro personas perdieron la vida en distintos accidentes ocurridos en el estado, este mediodía podrían sesionar los diputados para aprobar o rechazar la propuesta de ley de ingresos y egresos del gobierno del estado y real la propuesta de los transportistas de incrementar la tarifa de 8.50 dijo la presidenta de la unión de usuarios de Hermosillo, el presidente de la unión de usuarios de Hermosillo Ignacio Peinado y también la presidenta de la comisión en el congreso dice que no que lo que están analizando en el congreso es si vuelven a establecer el mismo subsidio que tienen los concesionados para que la tarifa no se incremente, esto pues deberá ser ya expuesto durante este día vamos a ver cómo sale el documento de que están cocinando los padres conscriptos en el cabildeo por supuesto que los panistas aprueban toda la propuesta de el gobernador Guillermo Padres pero los priistas dicen a ver y tú que me das y si aquella reforma y te la cambio por la otra no sé, en la negociación, en el cabildeo, a ver qué avance se lleva todos están, sobre todo los que trabajan pues en el poder ejecutivo en parados en los dedos gordos porque puede salir pero cómo irá salir el presupuesto de ingresos y egresos vamos a ver, es lo que vamos a ver cómo es el general Villan el próximo 8 de enero se oficiará una misa en memoria de nuestro compañero Fortino León Almada es una propuesta que llega ya a su quinta edición y en la que también pues en el oficio se incluyen a los otros compañeros comunicadores que se nos fueron en el camino Dávila Bernal entre ellos destaca en el municipio los trabajos de pavimentación y construcción de drenaje pluvial del camino del CERI como las dos obras más importantes ejecutadas este año recuerda el director de servicios públicos municipales Joaquín Anaya que mañana pasará el recolector de basura por las colonias del norte por lo que deberán sacar los desperdicios que se resguardaron esta navidad al suspenderse el servicio y nuevamente pues los que reciben el servicio este los sábados pues se quedarán con un palmo de nariz no, no habrá, no habrá recolección de basura el próximo sábado y qué bárbaro, mucha basura hay que tener mucho cuidado, acumulamos mucho desperdicio y no lo ponemos en los recipientes adecuados un reguero que hacen los perros sobre todo en las cosas populosas pues y también los pepenadores y toda la gente que va y la mueve en la basura no la saquemos hasta la hora que va a pasar el día que va a pasar hombre para que ensuciamos la ciudad tan bonita que nos las dejan peinadita en algunas calles bien pavimentaditas para el próximo año la dirección de alumbrado público planea instalar iluminación en algunas colonias del Miguel, del poblado Miguel Alemán y también aquí en colores populosas de Hermosillo y ya se aprestan los vecinos de la coluna Modelo se van a quedar con un solo, con un solo carril ¿cómo le vamos a llamar? van a convertir en carril pues la zona de estacionamiento de vehículos de uno de los dos o los del norte a los del sur ahí en las privadas de la colonia Modelo son muy angostas y entonces ya están siendo colocados señalamientos de tránsito así como ahí en la colonia Modelo en algunos otros puntos de la ciudad los cambios de circulación para hacer más ligero el circular de vehículos salvan en Caborca 50 jornaleros secuestrados elementos de la policía federal ejecutaron el operativo 15 menores y que sufren violencia 35% de los secundarianos es lo que también aparece en la prensa de esta mañana ya está aquí el imparcial, el primera plana también está expreso en el expreso que leemos pues que descartan incremento en el transporte que dejan a turistas 12.500 millones de dólares que es buscado por la DEA Guadalupe González prófugo del Cerezo es considerado por Estados Unidos como peligroso el prófugo cuyo escape entre otras cosas orilló a las autoridades estatales a cesar a Saúl Torres Millán de la dirección del sistema estatal penitenciario es buscado por la DEA por tráfico de cocaína Guadalupe Alonso González Arístiga de 41 años purgaba una condena de 70 años en el Cerezo de Hermosillo por delitos contra la salud y la ejecución de los empresarios agrícolas del 25 de abril del 2007 en Ciudad Obregón pero además la oficina en el pase de lista Ernesto Munro, secretario de Seguridad Pública dijo que cualquiera que alguien del que alguien del mismo reclusorio le permitió la salida se buscó la versión de la Procuraduría General de Justicia para saber el estado de la búsqueda de González Arístiga pero no fue posible localizar al vocero de la dependencia Buena lana te puede prestar Fonacot NF si necesitas lanza una nueva propuesta de crédito pues se les va a llenar si durante los el asunto este del 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 este